Muy buenas a todos, soy Traxun, hoy vengo con la moral a topísimo tío, en plan esto, el RNG no me va a derrotar, no me va a derrotar, vamos a conseguir este logro en esta partida sin ningún tipo de problema, duda o nada de nada de nada, básicamente estoy muy a tope oye, estoy muy a tope, vamos allá tío. Vamos a terminar estos asedios y enseñarles a los veninos quién manda aquí, nos están asediando por cierto, me gustaría bastante bloquearle navalmente, pero creo que no va a ser posible, voy a dejar un pelín el sonido, y en fin tío, que son unos perros tío, en plan, hemos tenido mala suerte, sí, hemos tenido mala suerte tío, pero ya está sabes, no vamos a culpar a la suerte lo que influencia la habilidad. En fin, mientras tanto sigue progresando nuestra institución por aquí, estamos ya, bueno va estando presente, a ver si está con un precio razonable y lo podemos pillar, ya digo, esperando a que acaben estos asedios probablemente le demos a noob de paz separada, y estamos en guerra también con unos tíos aquí de Moshi, que en cualquier caso si les quitamos pasta bien, pero ya está. A ver, ¿me podrían atacar en algún sitio y joderme? Casi seguro que sí, ¿no? En plan, si me atacan aquí con todo probablemente perdamos. Igual deberíamos atacar aquí a estos que se están moviendo, y priorizamos este asedio. ¡Ay mierda! ¿Por qué se dan esta vuelta? ¿What? ¿Por qué un ejército sí y otro no? No comprendo. ¿Por qué un ejército sí y otro no, tío? Me van a atacar aquí, creo. Estos se van el 18 de octubre. Yo llego el 18 de octubre. Me voy a esperar un día más. Y estos llegan el 17. ¿Por qué ha pasado tan rápido el tiempo? Vale, vamos a perder, pero esto nos debe dar tiempo para terminar este asedio, por Dios. ¿Puedo retirarme aquí? Estamos sin generar ahí, que es bastante malo, como podéis comprobar en nuestras carnes. Pero bueno, la idea era ganar un poco de tiempo para que terminase este asedio, que es el importante perfectísimo. Vale, vamos a terminar de asediar este país, a ver si le podemos echar de la guerra. Que a lo tonto serán unas cuantas tropas menos. ¿Tenemos algún general con asedio? Bueno, no lo puedo mirar ahora, ¿no? Bueno, si lo puedo mirar realmente. Podemos poner un general más, pero quiero la tecnología militar, ¿no? Vamos a ahorrar de momento. O sea, no deberíamos necesitar un general para esta guerra. Vale. Vamos a apoyar estos asedios. O podríamos liberar nuestro país un poco también, ¿no? Lo veo bien. Vale, te puedo dar paz separada. Quiero conquistar este tío. Es que idealmente quiero pillar la costa de Benin, ¿no? Entonces, no sé si me interesa mucho pillar la mierda expansiva, agresiva. Ya sabéis. ¿Hay alguna provincia buena? Aquí hay marfil. Que el marfil siempre mola. Pero es que antes le meto fulanex a Benin. Yo creo que comerme esta gente. Honestamente, ¿no? Tampoco es que me pueda llevar nada. Si le pedimos pasta y ya está, tío. O vasallo. ¿Tienes reclamaciones? A él me interesa tener vasallos realmente. Tom-ta-to-do-ton. Tom-ta-to-ton. Tom-ta-to-ton. Tom-ta-to. Le voy a subir el volumen. ¿Vamos a vasallizarle o qué? Ya. No quiere, ¿eh? Bueno, vamos a largar un poco la guerra de momento. Creo que sería bueno vasallizar esos tíos. Sí, creo que puede ser bueno Va a seizar a esos tíos A nivel de culto, hemos desbloqueado varios Por cierto, el gaso terrestre Este no lo teníamos antes, reputación diplomática Creo que tampoco Vamos a poner extensión de la institución igualmente Estamos ahora tratando de sacar la institución Dios, qué temazo, tío Pelos de punta, cutjam Yeah, la flota se me ha olvidado, tío Habrá que hacer flota, tío Entre 2 y 7 puntos, toma ya Entre 2 y 7 puntos Vamos a esperar aquí pacientemente Yeah Vámonos Este ya está muy fuerte, perdón Era la emoción del momento Vale A ver Deberíamos ir a por Mosi Podemos ir a por, o sea, por Mosi A por, sí, Mosi Es que hay dos Mosis Yo juraría que se llamaba Mosi Y luego, al hacer click He visto que había otro sitio llamado Mosi Vale Idealmente habría que darle paz blanca a esta gente Es que quiero vaselizar a estos, tío Esto hasta que esté la guerra terminada No creo que podamos vaselizarles Y comernos todas las provincias de Benin que podamos No sé, tío En plan Si no, a una mala sacarles dinero, ¿sabes? Tampoco sería malo eso Habría que asediar Mosi, ¿eh? Yo creo que sí, tío ¡Cuida! Vamos a esperar por aquí con estos A ver si se pueden asediar algo, ¿sabéis? Hacemos una batalla ahí Intensa Intenserante Me van a asediar esto, yo creo Wow, desgaste ¿Dónde van? Mira, les pillamos Ganaremos, espero Ah, seríamos Mosi Ni que sea por quitarles pasta, tío Ahí va el ejército grande de Benin Es que la pasta Como que la necesitamos, ¿no? Full ratitas Vale, aquí hay batalla No me interesaba mucho 146, esto está a puntito Dime que ganamos Deme una buena noticia Sí Le ha debido caer el frente ahí o algo Y hemos obtenido guerrero robusto Toma ya Toma ya Y ahí ganamos Estaría bastante bien Creo que no F Vale, pues eso Ahora sí le podemos sacar un poquito de pasta Y si no, pues no pasa nada Vale Ahí No hemos perdido demasiado manpower Vale, todo esto está ocupado A ver si no me atacan aquí Vale, esto debería estar ya ¿Y estos tienen algo? Uh, estos son mucho más interesantes de vasallos A ver, ambos están bien, supongo Pero estos desde luego los quiero de vasallos Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vamos A ver, tú me das vasallaje ya, ¿no? O sea, no hay que Emocionarse Vale, eso me molería Tener algún tío con asedio realmente Pero bueno Vamos a ir metiéndole reclamaciones a Sonhai Este tío va a odiarnos bastante Veamoslo adelante ¿Cómo va la institución? 58, vale Tengamos paciencia Que eso nos va a salir muy barato Vale, aquí lo está haciendo tropas de momento Lo malo es que no les vamos a sacar mucho dinero, ¿no? Pero bueno Estos habría que subir de relaciones Y estos van arriba a atacar No les pillamos Gemas Y una revuelta Vale, obviamente eso es malo Y nos vamos a quedar al límite de administrativo, ¿no? Entiendo Voy a pillar la idea Así la terminamos Un líder extra sin mantenimiento Y menos coste de consejeros Bueno, van hacia el norte estos A ver si terminamos rápido Con este asedio Y ya damos la paz Urbanización Hostia, pues esto lo quiero hacer, ¿eh? Le voy a dar F por los préstamos Vamos a pillar dos con suerte No pillaremos más Uno solo Mira, ni tan mal Si asalto aquí No hemos hecho brecho A un general más Si puedo hacer un general más, tío Vale, estamos teniendo bastante revuelta Son nacionalistas Vamos a limpiárselos Me duele, ¿eh? Es que no quiero sacarlo, tío Bueno, ha salido decente, tío Vamos a dar gracias Regencia Ya tenemos un consejo de regencia Ah, se ha muerto la regente Que era bastante buena, por cierto Era bastante, bastante buena la regente En fin, la suerte que estamos teniendo Con la monarquía en esta campaña, ¿no? Recordemos Cada día hemos de recordar Que la monarquía es un sistema político Que hemos elegido voluntariamente, ¿eh? El de Songai A ver, Mutapa Vamos a pillar las reclamaciones que podamos Y lo sacamos de aquí Vale, tú vete viniendo Y estos los vamos a sacar de aquí también Que si no, la vamos a liar Ay, ¿no puedo cruzar? No me jodas Songai, dime que me das acceso, bro Uf, menos mal Menos mal, ¿eh? Que nos ha dado acceso Songai, tío Vale, con estos vamos a ir a por los rebeldes Vale, vamos a esperar a estar fuera Vale, ya está Vamos a dar la paz ahora Vale Paz Vasallo Ahí está Y a ti Pues ahora en cuanto vuelvan los diplomáticos Vemos qué hacemos contigo Vale, estos tienen que ir a por los rebeldes Puñeteros Estos tenemos que estar bien con ellos Por las relaciones y eso Pero bueno Vale, entonces quiero la costa Por lo menos Vale Y a nivel de recursos El vidrio Los esclavos Y esto porque es parte del estado Y la vamos a dejar vivir Bueno, es que vasallo de golpe Nah, no rendo Y que en esas provincias De todos modos Vale, habíamos dicho Está seguro Y esta A ver, podríamos hacerlo el full anex No, realmente Pero bueno Tampoco tenemos así muchas reclamaciones Y no me quiero pulir el poder administrativo Así que Podemos Liberar Oyo Por poder diplomático Se lo va a comer Luego el pavo este ¿No? El vecino O sea, no es que nos interese mucho Vamos a pedirle esto Crisis de la sal Inglaterra Deja de ser rival Válido Habría que invadir Inglaterra ¿No? Si estamos tan fuertes En comparación a ellos Mira los mamelucos Si estamos tan fuertes En comparación a Inglaterra Habría que plantearse Bastante fuerte Y invadirlo Vale, estos siguen yendo Vale, nos cancelan El acceso Eso está bien Vale De corrupción Estamos un poco jodidos No voy a cancelar Ninguna colonia Y nada De momento Esto habría que colonizarlo También Cuando acabemos con Rukua o alguna de estas Que por cierto Eso, hay gemas Ahí es brutal Y el resto de colonias Ah, esto no ha salido Nuestra cultura Todos estos sí ¿No? Vale Bueno, poco a poco Vamos a aguantar esto Aunque tengamos pérdidas Vamos a acabar con los rebeldes Que va a haber más rebeldes Si no me equivoco O sea que O sea que está bien ¿Cómo vamos de institución? ¿Qué es lo que nos preocupa? 65 Tarda en avanzar Tío, me cago en la mar Estamos ya en el 64 En el 64 No en el 64 ¿No? Y las ideas de expansión Más límite naval Que estaría bien pillarlo Pero bueno Tampoco es que estemos Teniendo mucha flota Vale A ver si les ganamos aquí Que tiene pinta de que sí Tienen cañones O sea que hay que ir Haciendo cañones Nosotros también Vale Y van a ser rebeldes Van a ser rebeldes ¿Dónde? Pugungo Aquí Vale Pues tenemos aquí Un ejército Para ir a por ellos Ahí están Vamos a liberar esto De todos modos Primero Vale Perdemos 5 Es carillo Esto debería tardar Un poco en salir Así que bien Y vamos a por los rebeldes Vale Molaría mucho Invadir mutapa Tenemos bastantes Reclamaciones Hay centro comercial Aquí O sea tenemos que Llegarnos un buen Cacho de mutapa Si podemos Pero quiero subir Las tecnologías Antes Entonces A ver si se va Abaratando esto Un poco La verdad que no se Abarata mucho Honestamente Vale Este fuerte Me lo cargo Me lo voy a cargar De momento Es buen fuerte Jungla Es muy bueno Vamos a entrenar Con estos Venga A ver si termina Alguna colonia Que está muy cerca De terminar Tanto costa de marfil Como costa del grano Y nos han descubierto Aquí vamos a meter Las reclamaciones Hoyo Esto es Es el propio Benin O sea esto nos da igual Realmente Bueno vamos a subir Relaciones con Estos Y Songhai Habría que pensar En atacarle Pero antes me gustaría Ya por mutapa De hecho vamos a volverle A meter Reclamaciones aquí A mutapa Y este de Songhai Pues le metemos algo Pero Ya está Solo eso Circulación de publicaciones Hostiles Perdemos apoyo A la imprenta No me interesa eso Nada Esto Cuesta lo que cueste Quiero apoyo A la imprenta Mira Ha avanzado Un montonazo Tío Vale Esos eventos Bastante bien La verdad Bastante Bastante bien Vale Pues Voy bajando Este ejército A ver Va a haber rebeldes Vasoga Por ejemplo Pero bueno Ya lidiaremos Con ellos ¿No? A ver Igual deberíamos Meter algún modificador Más Por ejemplo Aquí lo podemos quitar Bueno Aquí aún está progresando Realmente Aquí lo estamos metiendo También Aquí vamos a ponerlo Extensión de la institución Todo lo que ayude Es bienvenido Nada Paciencia Tío Nos podría ser Algún evento Bueno De vez en cuando En plan Por Por dar las sorpresas ¿Sabes? Por Oh Va a petar Este país O sea Muere un consejero Vale Ahora pondremos otro Vale Vamos a poner uno De Mira Mejor relaciones Creo puede ser interesante Vale Y queremos Meter uno En Kilwaya Por ejemplo ¿No? Kilwaya seguramente Este aliado Con Mutapa O quien sea Que vayamos a invadir De hecho No No está aliado Con nadie Es que es muy bueno Ir a por Mutapa Si no Lo que pasa es O que el tema De la institución Pues lo vamos a ir alargando Cada vez Más y más Vale Aquí vamos a pillar Impacto de bloqueo En los asedios Aunque no le vamos a dar Mucho uso Y hemos chocado En las provincias De Benin Es que Benin Es de Centillo Tío Plan Poner aquí Por aquí Nuestra Capital Eventualmente Poca broma A este paseo Lo tenemos aquí Por si queremos Conquistar Con poder diplomático En vez de Con administrativo Vale Están a punto De terminar Las colonias Voy a ir Pidiéndole A este Que se vuelva Ahí está Muy bien Esto era Pero hay que Hay que asuminar Alguna población No hago Vale ¿Y dónde mandamos Ahora? Ahora esta costa Está más o menos Cubierta Podemos terminar Con todo esto Si no Yo creo que sería Un poco lo suyo Vamos a ir Colonizando aquí Perfecto Termina costa del Granu y costa de Marfil Vamos a colonizar Camerún Bueno Fernando Pue Nos lo podríamos Comer también Vale Quedan nativos No Vale Perfecto Pues vamos a Mandarlo a Camerún Creo que Más importante Camerún Primero En plan Tener toda esta Zona nuestra Y poder circular Sin que nos la Lien Creo que Es muy Clave Hacemos core Y hay que hacer Estados Por aquí ¿Estamos en el Límite? ¿O qué? Si estamos en el Límite capaz De gobierno Hay que subir La tecnología Administrativa Chavales Vale Quedan nativos Quedan nativos No queremos Nativos Vale Estamos con Tres colonias ¿No? Si Perfecto Termina la serie En UPE Perfecto Vale Ahora pendientes Del siguiente pack De rebeldes Que vamos a tener Trata de tordesillas Nos da un poco Igual 1200 Tío Mmm Jardos de corrupción Es que es mucho Tío Puede ser algún Evento positivo Por Dios Es mucho pedir Es que 1200 Mira Están ya aquí Los portugueses Y los castellanos Se nos han llevado Esto Vale 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 Vamos a invadir Mutapa Yo creo Puedo conseguir 1200 De oro Tío Esto va lento Es que no quiero Pillar las tecnologías Así Tío O sea Deberíamos estar En la 13 Seguramente O en la 14 Tal vez que ganamos Pocos puntos ¿No? Un 120 Es muy caro Esto lo vamos a perder Creo Pero esto es asedio No porque hemos quitado El fuerte Ese fuerte Estaba muy bien También es lo que Tiene expandirse Tanto Curiosamente Es que aquí No está presente Ninguna Wow ¿Perdemos aquí también? Supongo que la diferencia Tecnológica es importante ¿What? Ok Vale Puedo conseguir Vamos a pedir A pedir préstamos Bueno Podría dar monopolios ¿No? Pero no quiero Hacer eso Vale Pues nos hemos puesto Al día Vamos a estar Bastante tiempo Al día O sea que Bien Hay que pensar Qué grupo de ideas Pillamos Tío Uno militar Probablemente Vendría muy bien Alguien me dio Consejo de esto En el último capítulo Voy a mirarlo A ver Mmm Nada Si hay en otro vídeo Tío Si hay en otro vídeo Vale No sé Ah no las voy a pillar De momento Me lo decís Para el siguiente capítulo Pero bueno Yo por ejemplo Pillaría Expansión Quizá Expansión podría ser buena Si no algunas militares ¿No? Pero a nivel militar Yo creo que estamos bien Tío No sé Ya veremos O sea Como quiero pillar ahora Tecnologías ¿Sabes? Terminamos esto Embarcadero Más alcance colonial Las terminamos Por la corrupción Son más caras Vamos a esperar De momento A pillar nada Vale Lo que sí que podemos hacer Ya es invadir A esta gente Cosa que vamos a hacer Ipso facto Hay provincias En las que tendríamos Que hacer edificios A ver si empezamos A ganar dinero O algo En algún momento Vale Nacionalistas En Busoga Busoga Ya hemos peleado varias veces Ahí ¿verdad? Basoga Perdón Vale Vamos a subir a estos Hasta aquí A ver si llegan a tiempo Esto es cruce de río Para nosotros Aquí también Vale, ahora ganamos Habría que hacer algún Habría que hacer más tropas Tío En plan Meter algo De cañones También Creo que sería Muy positivo Ideas de calidad Quizá ¿No? Pero bueno Cantidad Es tan importante Que tengo mis dudas También es que Estamos colonizando Demasiado Y quizá un poco Por encima De nuestras posibilidades Quizá si colonizáramos Un poquito menos Bueno Bueno Esto más o menos Lo hemos cerrado Y pillaremos ahora En Sudáfrica Todo lo que podamos Yo creo que Una eventual Guerra España No es imposible De ganar Vale Estos los vamos a bajar Bueno No deberíamos bajarlos En realidad Muchos espíritus Un solo dios No me voy a hacer Suni Ni de coña Vale Vamos a mover estos A ver si se reveran Rugwa va a terminar pronto Que es importante esto Ahí están Los rebeldes De Basoga Y ahora salen En Bunyoro Que no sé Donde está Aquí al lado Vale Pues vamos a esperar Pacientemente Estamos jodidillos De pasta Igual estoy Solo con dos colonias Por un poco De tiempo Igual estamos Solo con dos colonias Pero bueno Ahora veremos Es que no ganamos Demasiado Y habría que pagar Todos estos intereses Ahora Que bueno Tampoco es demasiado grave Pero Digo que habrá que hacerlo En algún momento Así que A ver si se reveran Estos La próxima revuelta Será aproximadamente Dentro de 1,3 años ¿Sabes? Vamos a aprovechar Esta época De bonanza tecnológica Para pillar tecnologías Por dios Sobre todo Las militares ¿No? Estaría bastante bien Que subiera el rey Al trono Por aquello de Que ganamos Una puta mierda Bien Ruku ha terminado Perfecto Lo hacemos Corea Estamos por encima De nuestra capacidad De gobierno También O sea que Ahí están Vale Pues después de esto Si que vamos a atacar Ya a Mutapa Tengo muchas ganas De empezar a conquistar Toda esa zona Eh Vale Vamos a mandar Diplomático A este hombre Eh Vale Y tú Este ¿No? Este lo vamos a Este lo vamos a quitar Nos han descubierto En Kilwa Pero bueno Tampoco pasa nada Vale No estás aliado Con nadie Deberíamos ganarte Con un solo ejército Obviamente Si mandásemos Otro ejército Iríamos más cómodos De hecho No vamos a hacer Nada con este ¿No? Vamos a ir bajándolo Camerún esclavos Está bien eso Vale No crece súper rápido Pero bueno Al menos crece Y Inglaterra Está muy mal Entonces Mírate De hecho Escocia está ganando Podríamos ir a por Inglaterra Vamos a limpiarle Los rebeldes A mi vasallo Que no queremos sorpresas No me gustan Las sorpresas En estos juegos Vale Y lo que digo Habría que sacar Algo más de tropas Y meter un poquito más De algún cañón O alguna cosita De estas ¿No? Vamos a meter Un pedrero travieso Y venga Vamos a sacar Ya a Mutapa Ah Estamos Por el consejo de regencia No podemos Claro No hay regente Realmente Bueno Si hay edificios Que habría que hacer Si o si En Bata Es súper bueno Ah bueno Claro Es que esto Lo hemos desarrollado A muerte ¿No? Y el taller ¿Cuánto daría? Ahí Esto es el templo Perdón Taller 026 030 En Luango Está bien Vale Hemos ganado En Nupe Pues por desgracia Hay que estar Un tiempecillo En paz Vamos a hacer Una dieta O sea Algo interesante Un templo En Bata Me gusta O sea Vamos a hacer El templo En Bata Es que da un montonazo De pasta Es que lástima No poder atacar A esta gente ¿No? Y a Songhai Tampoco le podríamos Atacar ¿No? No sé A ver Militares ¿Cuál podríamos Pillar aristocráticas Ni de coña ¿No? Es una troleada A ver Se puede cantidad Cantidad Siempre es la polla ¿No? Siempre hay que pillar Cantidad O sea que Es importante Hacerlo Tío Qué lástima Quería entrar En mutua Para ahora Saco Ganamos 14 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo ganamos 14? Igual porque no estamos Con una colonia extra Ganamos 14 Pues ¿Qué hacemos? ¿Pagamos las deudas Ahora que ganamos pasta? ¿O hacemos más tropas? Es que pagar las deudas Me parece un poco bajona ¿No? En plan ¿Para qué las queremos Si no? ¿Sabes? ¿Algún edificio más? El cabo Por ejemplo Sí Yo creo que vamos a hacer Algún edificio Vamos a hacer algo más De tropas De hecho ¿Cuál es el ancho De combate? Uh ¿Cuánto cuesta esto? 3 de estabilidad Está mirando Con el ancho De combate Lo vamos a subir No En principio No sube con la siguiente Es 27 O sea Nuestros ejércitos Habrían de ser de 27 Pero aquí El límite de suministro Es de 22 O sea que Vamos a ponernos en 22 Yo creo Vamos a tener 3 cañones Por tener algo Y con esto Va a ser un ejército De 17 Y vamos a hacer 5 más de infantería Ahí está Ya lo emplearemos Un poco más El ancho Cuando podamos Económicas También sería muy clave No sé Hay buenas opciones ¿No? Al fin y al cabo Que si no Las acabaremos pillando En otro orden O sea Eso Eso va así O sea Haciendo edificios Como digo Me hará tropical En Bonnie Supongo que no está mal Cuando acabe esto Mira aquí Él se ha metido Francia Que al final Es eso Acaban llegando Los europeos Quieras que no Tenemos ventaja Pero Ya ves tú Qué ventaja ¿No? Esto va bajando Poco a poco Esto ya no interesa Tanto Esta sí Tenemos que hacer Algún taller más Pero bueno Vale Ah el oro Está ahí Ahí eh Intereses Nos quita uno Y la corrupción Nos quita unos Tres puntos O sea que Estaríamos ganando Bastante más pasta O la corrupción Lo bueno es que Cada vez va quitando menos Inflación ¿Cuánta podríamos Bajar de golpe? Oh No sé Si tenemos mucha Tenemos dos Y obviamente Está subiendo La podríamos bajar Cuando estemos A uno Tío O sea Cuando estemos A dos puntos Le podríamos dar Al botón este De bajarlo Es bastante barato Flora del Como 40 de administrativo Y 15 de prestigio Toma Vale Subimos aquí La industria Y esto nos viene De locos La capacidad De gobierno ¿Qué tal estamos Tecnológicamente Tío? A ver Estos vamos Muy bien Curiosamente Inglaterra No cuenta como vecino Ni Castilla De hecho Si que estamos Obteniendo el bonus Supongo que Castilla Ha terminado Supongo que Castilla Ha terminado su colonia Y por eso No sale tan barato Ahora No sale del lujo Lástima que no estemos Sacando nada de puntos En esta época Podríamos No quiero pensar Que podría estar Gobernando un 666 No quiero pensar eso Pero joder Podría estar gobernando Un 666 ¿Sabéis? Vamos a hacer Un par de edificios más Vale Voy a bajar Inflación Vale Bueno El heredero Está muy bien Ahí está Y podemos poner Chamanes Errantes Más fuerza de misionero No me interesa Vale Y de política Vamos a poner Reputación diplomática Disciplina ¿No? Vale Vamos a invadir A esta gente No es para un par de meses Y quiero seguir subiendo Las tecnologías Todo lo que podamos Ponernos al día Creo que es clave En principio Una más Nos pone al día En militar Están en 14 Están en 14 Los europeos No estamos Tan mal Y ya si Pidamos el comercio mundial Pues igual Pidar comerciales Sería bueno Lo que pasa es que para el comercio mundial Igual tú tendrías que En alguna provincia En Por aquí Sabéis Vamos a la calle Amutapa Y esto nos vamos a Desintegrar Vamos Masapa Mismamente Tiene asedio este tío Así que vamos a mandarlo Mínimo estas provincias O sea es que lo que Pilla todo Que cojones ¿Sabes? Vale Este se le ha bloqueado el camino Ponemos a este Aquí están creando tropas Ey En SEA No quiero que Que se gasten el dinero No quiero que Gastéis el dinero Perros Ay Se han gastado dinero Y aquí también No puedo cruzar Vale Estos los podríamos conquistar también ¿No? Sofala Conquista aliado Con 100 y la madre Vamos a ir metiéndole Red de espionaje Y aquí pillamos Tecnología diplomática Nos sale a precio De saldo Tío Camerún ha terminado Perfecto Termina bastante rápido Y tengo el colono Lo mandamos aquí a Gabón Vale Aquí se ha metido Inglaterra Y aquí se ha metido Inglaterra También Es que a ver ¿Quién nos podemos pegar, tío? O sea, con Inglaterra Creo que nos podríamos pegar Pero Yo aún así me expandiría Por África Todo lo que pudiéramos Antes de pegarnos Con los europeos ¿No? Vale Fuera nativos De nuestras tierras No hay más ¿No? Vale Pues quitamos Al colono Y habría que insistir Un poco En lo que podamos Aquí Porque Sobre todo Porque no se meta más Inglaterra O alguna mierda Habría que hacer algo De flota ¿Tengo flota? Esta es mi flota Vamos a hacer 20 transportes Ahí me paso Pero bueno Podemos pillar el límite ¿No? Vale Lo digo porque Vamos a tener que llevar Algo de tropas A matar a los nativos Era peor de los mamelucos Perfecto Que la gasten ahora Así cuando lleguemos Nosotros no tendrán Que gastarla Lástima eso Que le haya dado Tiempo a Inglaterra A meterse aquí Mercados No hemos hecho ¿No? Bueno Habría algo interesante Al final Lo tonto Aquí han hecho tropas Tío Pero bueno Al menos Aquí no se van a meter Los europeos Nos vamos a meter nosotros Habría que buscar Algún aliado Habríamos bastante bien En buscar algún aliado Alguien que odiase Inglaterra Sería clave Tío Borgoña Dinamarca Y Suecia España No se odia Que flipas Y quien odia España Francia Polonia Lituania Y Rusia Claro Pero aún no estamos Lejos De que llegue El momento Aún estamos Bastante lejos De que llegue El momento En el que No importan Los odios Religiosos Tremea Mantiquia Perfecto Me aventuro Hay rebeldes Deberían venir a asediar Estas cosas En realidad Pero bueno España Y Francia España nos puede dar Muy fuerte Por el culo España va muy loca Tío Se está metiendo Muy a fuego Por aquí Y Portugal Y Portugal A Portugal No le podríamos Pegar Vale Aquí ganamos Vale Pues Creo que lo vamos a dejar Por aquí Vamos a intentar Invadir a Sonja En el siguiente capítulo Y le damos Provincias a muerte A nuestro vasallo De Moshi Que Están en expandirse Por ahí Y a Noob Le podemos dar Cositas también Así que Creo que es buen plan En cualquier caso Vamos a acabar Con estos rebeldes Eso sí Vale Y liberar Esa provincia Y lo dejaremos Por aquí Ah ya estamos Con tres colonias Aún así ganamos Pasta Ah pues No No era consciente Yo de que estábamos Con tres colonias Bueno pues mira Tres colonias Y ganando Pasta de lujo Obviamente Esto está muy Muy rebelde Puedo poner Buja No Hay que ponerlos Aquí encima ¿No? En plan que Cubran este área De los rebeldes Podríamos conquistar Sofala También Súper buena provincia Y estas De hecho Estas dos Son muy buenas provincias Sí de hecho Zimbabue Y Sofala Las vamos a conquistar Y Sofacto Porque son súper buenas provincias Tío Y no las está O sea No tienen forma De defendernos Vamos a cubrir esto Vale pues Lo dejamos por aquí chicos Muchas gracias por llegar Y nos vemos En el próximo capítulo Chao Chau Bien Chau Chau